No puedo remediar lo que pasó Se ha marchado y no fue mi intención Yo estaba ciego por tonteras Nunca fui bueno con ella Poco a poco le destroce el corazón Mil veces me lo pedía, por favor Yo de tonto nunca valore su amor Ella que era tan sencilla, no le llegue a la medida Ella es buena y yo solo soy un bufón Ella se merece las estrellas, se merece que la quieran y que la sepan cuidar Ella es tan linda, es tan perfecta Alguien que nunca le mienta, que la quieras de verdad Ella puede ser tu otra mitad Ella es tan linda, es tan perfecta, alguien que nunca le mienta Que la quieras de verdad Ella puede ser tu otra mitad Ella puede ser tu otra mitad Ella es tan perfecta, alguien que nunca le mienta, que la sepan cuidar de verdad Ella es tan perfecta, alguien que nunca le mienta, que la sepan cuidar de verdad